Va a ser un bonito paseo, va a tener alumbrado, iluminaciones diferentes y con mayor luminosidad y la verdad pues es una visita obligada, es el centro, es la llegada de Ramotariste, la entrada a Ramotariste, verdad, plan de Guadalupe o si no bajan por Acuña y pues estamos muy contentos de entregarle o de hacer esta obra para entregársela a la comunidad en un mes y medio más o menos. Llevamos 15, 16 plazas, estaríamos hablando de la 18, verdad, y estamos planeando este año arreglar 10 plazas. Entonces, vamos muy avanzados. Hay un proyecto también importante para este año, estamos valorando el tema financiero de poder colocar mosaico chino en todo el centro de Ramotariste. Hace años, con la administración de don Roberto Gutiérrez, tuvo la iniciativa él de colocar mosaico chino en algunas banquetas y son las banquetas que todavía sirven, va a ser también una obra de mucho agrado para la comunidad de Ramos Adispense, sobre todo para la gente que todos los días andamos en el centro, que es el gran porcentaje de Ramos. Es decir, no son banquetas solamente para los que viven en el centro, son banquetas para los que todos los días nos volvemos en el centro, venimos a la compradera, venimos al cajero, venimos a comprar medicina, etc. Entonces, va a ser algo que va a ser político para todos. Gracias.